qué tal les saluda carlos vamos a realizar el análisis de los movimientos que hemos tenido en los principales instrumentos financieros para ver qué oportunidades podríamos tener el resto de la semana los índices como ya hemos mencionado están revisitando los máximos estamos encontrando cierta resistencia de sus niveles pero más importante estamos esperando algunas señales de venta institucional para un posible trade en venta corta en caso de tenerlas hemos cedido declaraciones de complicaciones con la guerra comercial como ha sido común cuando el s&p 500 alcanza nuevos niveles récord pero sí ha comenzado un drama en washington sobre una guerra sucia entre el principal candidato del partido demócrata y el presidente donald trump con miras a las próximas elecciones en eeuu parece que el mercado no lo tomó muy bien tuvimos cierta venta que la tenemos y estamos esperando confirmación de esa señal para un posible trade en venta corta los tres índices se encuentran con las mismas señales el nasdaq se ve un poco más débil ya que el movimiento alcista ni siquiera alcanzó los previos máximos como los demás índices pero estaremos atentos a ver dónde tenemos las señales más fuertes el petróleo crudo tenemos que después del susto de los pozos petroleros que fueron atacados a la arbia saudita no pasa mayores hemos tenido la corrección ya completamente casi de el gap que tuvimos de apertura y esto ha continuado en un movimiento de rango hasta obtener nuevas señales fuertes de compra o venta por el momento dejaremos en pase este instrumento financiero lleva prácticamente desde principios de agosto en rango por eso las medidas móviles están enredadas la volatilidad es baja y no vemos ninguna oportunidad de alta probabilidad allí en los metales el oro lo tenemos en corrección los metales suelen tener correcciones en rango como las que estamos teniendo y también aquí esperaremos si comienza a intensificarse en la guerra sucia entre el principal candidato del partido demócrata en eeuu y el presidente quiere elegirse veremos el resultado que tenemos aquí en los metales y tenemos señales de compra institucional por la incertidumbre que eso puede causar entonces estaremos preparados por un regalcista está en buenos niveles el movimiento puesto que ya tuvimos nuestra corrección movimiento de rango también es un movimiento de corrección que anota fuerza la tendencia y el precio está sobre la media móvil de 20 periodos por lo tanto no tenemos el precio sobreextendido como cuando lo teníamos en estos niveles las divisas esta semana estuvieron teniendo la corrección del fuerte movimiento alcista que tuvieron todas ellas tras señales claras de venta institucional para el dólar y compra en todas las demás divisas principales que tuvimos aquí entonces aquí fue donde comenzó la venta cierre de posición para convertir la ganancia en papel en una ganancia real de parte de las instituciones tenemos una gran cantidad de volumen y la vela tiene un rango muy pequeño unos días más continúa un rango y finalmente tuvimos la corrección está en la parte alta de la vela principal donde hubo la compra fuerte institucional y vamos a ver si tenemos señales aquí de recompra institucional en estos niveles para reiniciar la posición que habíamos mostrado donde ganamos cerca de 200 pips en el caso de la libra esterlina la corrección ha sido menor se ha mantenido fuerte porque están las expectativas de lo que va a pasar con el Brexit que hay la promesa del nuevo primer ministro de salirse con o sin trato en el mes de octubre de lo contrario si por ejemplo resulta que van a salirse sin llegar a un acuerdo podríamos tener un fuerte movimiento bajista en la libra esterlina y hay que estar atentos como con el Brexit porque dio una magnífica oportunidad el euro también está en su corrección del movimiento alcista estamos sobre la apertura de la vela principal o el centro de la vela principal donde tuvimos la compra institucional por lo que también estaremos atentos a nueva compra sobre todo con declaraciones de Super Mario Draghi del Banco Estero Europeo a ver si tenemos señales de compra con alguna sacudida para una posible posición en el caso de la japonés tienen un movimiento simplemente de consolidación y el euro de Nueva Zelanda es la otra divisa al igual que el euro de Australia que tras esta compra institucional tuvo un movimiento alcista pero no sé que aquí también tuvimos un gran volumen de venta con una vela martillo bajista que anunció que en los siguientes días tendríamos una fuerte venta ya el precio llegó a la base de la vela donde tenemos la compra por lo que al igual que en el dólar australiano tenemos nuevas señales de compra sobre la base de esta vela y solo si las tenemos estaremos reanudando la posición el día de hoy entramos en un trade a intradía en la libra esterlina teníamos todas las señales para aquí tenemos el trade teníamos todas las señales de fuerte compra después de que el movimiento ya estaba extendido en la sesión americana tenemos una gran cantidad de volumen de las martillo alcistas entramos en el trade esperamos el tiempo necesario para tener una corrección no la tuvimos continuó un rango esta fuerte compra institucional detuvo el movimiento fuerte bajista y lo convertió en un movimiento de rango pero no fue suficiente para tener una corrección que nos diera una ganancia como hemos mostrado en otros trades llega un punto en donde tenemos que saber cuando cerrar un trade si no sucedió lo que esperábamos que sucediera en este caso la corrección tras algunas horas del movimiento de rango el volumen comenzó a desaparecer no es que ya no sea posible la corrección en este punto sino la probabilidad de ella ha disminuido a un 50% y 50% es como aumentar una moneda al aire por eso decidimos cerrar el trade con 15 pips en nuestra contra porque ya era hora de cerrar el trade en esta ocasión no se dio la corrección y es muy importante para el manejo de un trade saber cuando cerrarlo si no sucedió lo que esperábamos que sucediera porque ya el riesgo de estar en el mercado ya empieza a incrementarse eso es lo que estaremos vigilando para el resto de las sesiones de esta semana ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video